Hola, me llamo Eugé Mosca, estamos en La Molina, and this is my life. Pues este es el primer año que hago tiempo viviendo en la furgo y la verdad es que me encanta. Mira, este es mi novio Joan. Antes pillábamos un piso, pero con esto de la crisis y que teníamos su furgo, pues lo aprovechamos. Porque la verdad es que, a ver, esto no tiene precio. Estamos en la Cerdaña, en el Pirineo Catalán, a unos 1700 metros de altitud. Y vamos, ya veis la que está cayendo. Y genial, porque estamos en diciembre, a principio de temporada y esto es, vamos, lo mejor. Y nada, nosotros lo que hacemos es, nos vamos moviendo de un sitio al otro y así nos podemos levantar cada día con unas vistas distintas. Ahora pues tenemos estas y eso de llevar la casa a cuestas es genial, porque te da una libertad total. ¿Cómo lo queréis? Pues yo empecé con el esquí a los tres años más o menos y a los once me inicié en el snow. Pero vamos, que hasta que no lo conocí a él no empecé a mejorar porque fue mi profesor. Pero vamos, que ahora es lo mejor que él. No, que no, que no, que ya lo hace muy bien y progresa muy bien y muy rápido y hace lo que quiere encima de la tabla. Y siempre. Será para tanto, eh. Pero vamos, que es una putada que no te dejen grabar el snowpark porque así verías como surfeo. Bueno, como surfeamos. Bueno. Vamos, que es muy barbito. ¡Ay! 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 ¡Vamos a darle baño, que fuerte! Sí, pues nosotros solemos esquiar por las mañanas, hasta las 2 o las 3, dependiendo de la meta. No sé, si hace mejor tiempo, pues apuramos un poquito más. Y por las tardes estamos aquí leyendo, escuchando música, viendo películas en el portátil y eso, porque nos gusta bastante la tranquilidad y no estar ahí en el meollo con toda la gente. Y mira, como ves, aquí tenemos los colchones, que, bueno, no son gran cosa porque son del año de la Kika, pero los tiramos aquí, llevaron un poquito justos, porque esto no es una camper, no está adaptada para vivir esta furgo y entonces, pues, vamos así muy apurados. Porque, como fue idea suya, pues... A ver, a ver tío Joan, te he dicho mil veces que esto no va así. Es que se lo diría mil veces más y lo haría mal igual. ¿Y a ti qué más te da? Bueno, pues me da, porque luego por la noche me quedo sin manta y tengo frío. Bueno, pues toma, hazlo tú. Yo me voy a mear. Venga, pues debo. Cierra la puerta, que nos vamos a helar. Que no hace frío. Mira, ves, pues aquí tenemos la comida. Lo que hacemos, bajamos a puchar de a comprar y así vamos tirando. Bueno, y como puedes comprobar, pues, no comemos delicatessen. Para cocinar tenemos esto. Pero bueno, no nos podemos quejar. Y esto, pues, es la nevera. Y hemos ideado un sistema que consiste en dejar esto fuera y con el frío que hace se congela y así tenemos hielo. Lo que pasa que los días que hace calor, pues, nos quedamos sin hielo. Música Macarrones, mi plato estrella. Cocinando aquí con este frío es más divertido, ¿eh? Oye, si te quieres quedar a cenar hay para los tres, ¿eh? Y luego tomamos las cervezas y charlamos. Música Te estás poniendo un poquito pesadita, ¿no? Déjame, tío. Tú estudias para los exámenes que en un futuro me tendrás que mantener porque ni el globo ni el baile me da de putz. Música Vale, corta allá, corta allá. ¿Pero tú qué te has pensado? Deja de hacer el papel ahora, ¿vale? No le arro. No le arro. No le arro. Te das y reunirlo bien, tío. Me das asco. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hace un momento eso y ahora está nevando. Ahora está cayendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.